Déjale en paz Cuando se duerme hasta la mar Va de puntillas Por no hacer ruido Nunca sabrá Que las estrellas al pasar Si está dormida Hablan bajito Se vacía entera Todo que lo da Quiera muerte De cabeza En el abismo Nunca supo guardar La ropa y nadar Y se arriesga lo mismo Por ella Pintaría de violeta el sol Me arreglaría Para regalarle Las nubes del cielo Atadas con aire Por ella Quiero soñar Que soy su ángel De la guarda En esta noche Y la vigilo Déjala en paz Por encima de lo humano Y lo divino Su amor es limpio En sus ojos Brilla siempre La verdad En sus labios Bebes gotas De rocío Esa forma De ir a muerte Sin jamás Tener miedo Al abismo Por ella Pintaría de violeta el sol Me arreglaría Me arreglaría Para regalarle Las nubes del cielo Atadas con aire Por ella Segaría los océanos Haría una autopista De aquí a Marte Un amor sincero No lo para nadie Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella No lo para nadie No lo para nadie Gracias.